¡Familia y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Patria247, yo soy Carolina García y como siempre es un gusto y un placer estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información y las mejores noticias. Les recuerdo mis redes sociales me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram y el teléfono en pantalla es para que ustedes nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas y nosotros podamos hacerles llegar de manera directa la mejor información para que ustedes estén bien informados. Vamos pasando con este tema y les prometo que está bastante, bastante picoso y es que resulta que es 100% oficial que está iniciando la guerra entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum por la presidencia de la república. Y Claudia Sheinbaum es la que está iniciando con los fregadazos y es la que está buscando la manera de quitarse del camino, de quitarse de la competencia a Marcelo Ebrard. ¿De qué se trata? Bueno, vamos pasando, vamos viendo esta información y es que les platico que bueno, desde que los dos o desde que se ha confirmado que estos dos perfiles son, pues ahora sí que los presidenciables de uno de estos dos va a salir el próximo presidente de la república mexicana. Bueno, pues las cosas han estado ahí bastante picositas porque cada uno está tratando de atraer los reflectores de toda la república mexicana, es decir, yo soy, este, vete, vete haciendo la idea, yo voy a estar en la presidencia. Y bueno, aquí mencionan también a Ricardo Monreal y dice adelantan la campaña y empieza a hablar, bueno, pues cómo son los nombres, son los más fuertes, son los gallos, cómo han ido haciendo distintas acciones para atraer la atención de todo el pueblo de México y garantizar que el día de mañana, bueno, con toda la confianza del mundo podamos ir a votar por ellos. Y también cuando se dé el tiempo de las elecciones o más bien antes de votar por uno de ellos, ya con papeleta para saber quién se va a quedar con la presidencia de la república, participar en encuestas para que Morena pueda decidir y definir quién va a ser el candidato. Pues bien, todo estaba bastante tranquila la situación, iban haciendo ellos limpiamente su trabajo, una luciéndose en Ciudad de México, el otro siendo el superhéroe de las vacunas para nuestro país y demás haciendo, pues procurando tener puras palomitas en su lista de pendientes para quedar bien con el pueblo de México, demostrando que saben hacer política de verdad y no política de la vieja escuela y todo estaba tranquilo hasta que esto empezó a circular redes sociales y tengo que decir que la verdad a mí me alegró muchísimo esta noticia y es que Marcelo Ebrard confirmó que sí o sí tiene bastante interés por ser el sucesor del presidente López Obrador, el heredero de la cuarta transformación. Ahí estaremos, Ebrard buscará presidencia de México en 2024. A tres años de que concluya el mandato de Andrés Manuel, la carrera por la presidencia en México 2024 ya comenzó y el canciller Marcelo aseguró que buscará la candidatura con Morena. En una entrevista para Grupo Fórmula, Ebrard se dijo interesado en participar en la contienda, pero señaló que primero tiene que sacar adelante la responsabilidad como secretario de Relaciones Exteriores. Por supuesto, claro que mi interés es algo que ha sido mi compromiso de vida y ni modo que ahora yo diga que no, pero ahora lo que tenemos que hacer es sacar adelante nuestra responsabilidad y dentro de dos años cuando se convoque a participar, ahí estaremos, no hay que distraerse, porque si te distraes te caes. Pienso definitivamente y es mi convicción participar de acuerdo a las normas que se den en Morena en primer lugar, que es el proyecto político en el que estoy participando y Morena ya determinará y nos dirá cómo va a ser el proceso y ahí vamos a estar. Dice yo voy a estar ahí un día antes de que se abra el registro para las aspiraciones a candidato a la República Mexicana porque hay que recordar que no existen los precandidatos en Morena, son aspirantes. Va a estar ahí un día antes ya esperando, comiéndose las uñas del nerviosismo y va a ser el primero en quererse registrar porque dice él que es el sueño de toda una vida. Y él dice sí, ahí vamos a estar. Y él dice primero pues vamos a seguir sacando la chamba de secretario de Relaciones Exteriores en la Cancillería pero que se entienda que sí o sí hay una intención de participar en el proceso para llegar hasta la presidencia de la República. Y él dice esto y las noticias para Claudia Sheinbaum empiezan a ya no ser tan positivas. Encuesta revela que este candidato va a la cabeza y no es Sheinbaum. Según un análisis, 34% de la población estaría a favor de una alianza para derrotar a Morena. En las pasadas elecciones, la mitad de la Ciudad de México relegó a la Cuarta Transformación. Aquí va haciendo ahí varios comentarios, pero aquí lo interesante es esta encuesta que tenemos en pantalla en estos momentos. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de Morena en las elecciones presidenciales de 2024? Y estas fueron las respuestas que dieron las personas encuestadas. El 18.89% votó por Marcelo Ebrard y el 11.28% por una Claudia Sheinbaum. Es decir, la preferencia está cargada, la preferencia del pueblo de México está cargada hacia Marcelo Ebrard. Dentro de la militancia de Morena sigue todo eso bien reñido entre ellos dos y están como más empataditos. Pero pues hay que recordar que Morena toma a militantes y a simpatizantes o personas afines al proyecto de la Cuarta Transformación para tomar este tipo de decisiones. Es decir, sí influye la opinión del pueblo de México y estamos viendo que son más las personas que se inclinan hacia un Marcelo Ebrard. Y esto viene a pasar o esto viene a partirle el corazón o a llenar de desesperación a Claudia Sheinbaum porque ella pensaba y ella se hacía siendo la rockstar, siendo la elegida, siendo la ungida. Porque todas las señales del presidente López Obrador se estaban como inclinando hacia ella. Y hay que recordar que incluso esta semana se le cuestionó al presidente sin la ocasión en la que le levantó la manita a Claudia Sheinbaum y empezó a gritar es ella. Tenía que ver pues precisamente con el proceso electoral del próximo 2024 y la persona que se va a encargar de hacer que la Cuarta Transformación, bueno, pues siga avanzando otros seis años más, por lo menos. Sabemos que debe haber 4T para rato, pero bueno, aquí se estaba viendo como el presidente estaba como inclinando un poquito la balanza. O eso se interpretaba o eso interpretamos muchas personas que estaba como demostrando que Claudia Sheinbaum es su preferida o es su gallo. Ya le levantó la manita, se la había estado llevando de gira en Ciudad de México y por otros estados de la República Mexicana y siempre diciendo es que yo confío ciegamente en ella, yo confío ciegamente en ella. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum se estaba confiando bastante de que el presidente López Obrador le tiene mucho cariño, le tiene mucha estima y ha dicho abiertamente que confía en su totalidad en ella. Y ella pensó que ella ya era la elegida. ¿Qué pasa ahora? Y es aquí, es aquí cuando se pone más interesante este tema. Y es que una vez que se confirma que Ebrard está interesado y una vez que el pueblo de México dice no, pues es que Marcelo Ebrard como que está más chido que Claudia Sheinbaum hasta el momento. Bueno, pues empieza a salir esta información y resulta que la Fiscalía de la Ciudad de México dice que el colapso de la línea 12, de la línea dorada del Metro Dorado, fue por errores directamente en su construcción. Dando como uno de los principales responsables, ni más ni menos que a Marcelo Ebrard, quien recordemos en ese entonces, bueno, pues era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así las cosas y ya dicen, o sea, es nada que no está relacionado con que no se haya dado bien el mantenimiento durante lo que va de administración de Claudia Sheinbaum a la línea 12 del Metro. No tuvo eso que ver, que no sé, que le hayan dado gato por liebre a Claudia Sheinbaum. No tiene que ver el sismo que sufrió, que dañó la estructura. No, no tiene que ver que Miguel Ángel Mancera dijo que le iba a hacer unas modificaciones, que le iba a meter mano. No tiene nada que ver que en la administración de Miguel Ángel Mancera se hubieran sobrecargado los vagones por los tramos en donde precisamente colapsó la estructura. Eso no tiene nada que ver, dice la Fiscalía de la Ciudad de México. El único responsable es Marcelo Ebrard. Eso dice, eso se confirmó hace poco. Y resulta que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México ya está, agárrense con esto, ya está iniciando los procesos judiciales en contra de los responsables por los hechos en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Y que quede muy claro que no estoy pidiendo que haya impunidad, al contrario. Todas las personas que estén vinculadas, todas las personas que tengan algún grado de responsabilidad, absolutamente todas las que tengan un grado de responsabilidad, tienen que rendir cuentas ante la justicia mexicana. Claro que sí estoy de acuerdo con eso, pero qué casualidad que esto empieza a fluir, que esta información empieza a salir a la luz justo cuando todo empieza a favorecer a Marcelo Ebrard para convertirse en el próximo presidente de la República. Con esto concluimos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.